Cinco detenidos en la provincia de Toledo por robos, uno de ellos en prisión. La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la provincia de Toledo por robos y receptación y ha recuperado una escopeta de caza sustraída, una pistola simulada, un vehículo, dinero y diversas cantidades de droga así como la ropa que utilizaban para cometer los delitos. Las detenciones de estas personas, una de las cuales ha ingresado en prisión por orden judicial, se enmarca en la Operación Oudan que se inició en noviembre de 2017 en Gerindote, Toledo. Un delincuente accedió a un comercio e intimidó y amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a su propietario antes de sustraer el dinero de la caja y huir a gran velocidad en un vehículo junto con un cómplice que le esperaba al volante, dando origen a la Operación Oudan de la que se encargó la Guardia Civil de Torrijos. Los agentes comprobaron que el mismo día del robo dos encapuchados habían sido sorprendidos cuando pretendían entrar en una vivienda de Torrijos, aunque fueron ahuyentados por los propietarios y huyeron en un vehículo donde esperaba una tercera persona. El titular del vehículo utilizado en ambos casos era un vecino de Madrid que lo había vendido pero sin materializar la transferencia, para dificultar la posible investigación en caso de ser relacionado con los delitos, aunque finalmente fue localizado en un taller de la localidad de La Mata. La Guardia Civil consiguió pruebas suficientes para confirmar que los investigados y otras personas de su círculo eran responsables también de un robo en Malpica de Tajo, donde sustrajeron un arma de caza, joyas, electrodomésticos, prendas de vestir y un vehículo que fue localizado, días después, calcinado. Asimismo, los agentes comprobaron que estos delincuentes eran los autores de otro robo con violencia en intimidación cometido en Aldea del Fresno, Madrid, donde amenazaron con un objeto contundente a un grupo de cinco jóvenes a los que les sustrajeron el dinero y los terminales móviles. Tres de los detenidos, que tienen entre 21 y 25 años, también están relacionados con las operaciones bombillazo y teis que la Guardia Civil desarrolló en los años 2016 y 2017. En cinco registros realizados en las localidades de Gerindote, La Mata y Torrijos los agentes hallaron el arma de caza, terminales móviles, ropa sustraída y la que utilizaban para delinquir, una pistola simulada, que podría estar relacionada con otro hecho delictivo cometido en Gerindote, dinero, un vehículo, distintas cantidades de hachís y cocaína y básculas de pesaje. Además de los cinco detenidos, que han pasado a disposición de los juzgados de primera instancia e instrucción de Torrijos que han decretado la prisión para uno de ellos, hay otras dos personas investigadas.